de su creación. Los representantes del Cuerpo de Bomberos del Cantón Baños se encuentran en una emergencia, así que han enviado a un delegado, al Capitán Pablo Vélez Delgado, y por favor le solicitamos su presencia dentro del hemiciclo. Y será quien reciba ya esta declaratoria por parte del Pleno de la Asamblea Nacional, que con 107 votos afirmativos se declara como benemérito al Cuerpo de Bomberos de Baños de Agua Santa. El Capitán Vélez Delgado recibirá este acuerdo legislativo. República del Ecuador, Asamblea Nacional, la Presidenta considerando que el benemérito Cuerpo de Bomberos del Cantón Baños de Agua Santa en la provincia de Tunguragua ha demostrado una dedicación excepcional en su labor de protección y auxilio a la ciudadanía, desempeñándose con valentía y eficiencia en situaciones de emergencia. Que esta noble institución ha sido un pilar fundamental en la atención de múltiples desastres naturales, incluyendo la actividad volcánica y deslizamientos de tierra que han afectado a la región, salvando vidas y minimizando los daños materiales. Que su constante preparación, disciplina y entrega han permitido al Cuerpo de Bomberos de Baños de Agua Santa mantener un alto nivel de respuesta en momentos críticos, ganándose el respeto y admiración de la población. En ejercicio de sus atribuciones, acuerda, felicitar al benemérito Cuerpo de Bomberos del Cantón Baños de Agua Santa por su invaluable labor y dedicación al servicio de la Nación, reflejadas en su heroísmo, profesionalismo y compromiso con la seguridad y bienestar de la comunidad ecuatoriana. David suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 21 días del mes de octubre de 2024. Suscriben Viviana Veloz, presidenta, Alejandro Muñoz, secretario general. Se ha dado lectura al acuerdo legislativo que declara como benemérito al Cuerpo de Bomberos de Baños de Agua Santa. Su representante está en el Salón Nela Martínez, quien se acerca al podio para dirigir unas palabras ante el Pleno del Parlamento ecuatoriano. El Cuerpo de Bomberos del Cantón Baños de Agua Santa va a intervenir ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Se le recuerda que tiene el tiempo de tres minutos. Intervendrá el Capitán Belis Delgado en representación del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Baños de Agua Santa. Hoy represento al Cuerpo de Bomberos de Baños de Agua Santa en honor a este Cuerpo de Bomberos pues un agradecimiento a la Asamblea Nacional por este reconocimiento de Benemérito Cuerpo de Bomberos. Gracias. Se agradece la intervención de la delegación del Benemérito Cuerpo de Bomberos del Cantón Baños de Agua Santa. Escuchábamos la intervención de Pablo Delgado, quien agradeció este reconocimiento en nombre del hoy Benemérito Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Baños.